Hola amiguitos, soy Irene, os presento el castillo de Cantelot de My Little Pony. Vienen los dos personajes que vienen, la princesa Celestia y la mascota de la princesa Twilight y Sparkle y se llama Spike. Este castillo mide 74cm y este castillo tiene un montón de accesorios y es que vamos a tratar mucho para montar este castillo. Y cuando ya lo tengamos montado me lo enseñaré y todo eso. Bueno, os voy a enseñaros por la parte de atrás. Bueno, vamos a abrirlo. Ahora ya lo he abierto y ahora lo van a atacar. La mía. La verdad es que no se puede sacar. Bueno, ese que se dice que se saca azul. Bien, la mía. Las Paulyas. Chuyen. Quien. Que que quien. Quien. Que quien. 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 Ya hemos terminado esta casa y vamos a ver que hay debajo de esto. Tienen como unas escaleras que están encima. Este que no se lo que es. El ascensor que va a un asiento u algo. Esto que es el suelo de la parte de arriba es la de abajo. Esto va arriba. Vamos a ver aquí. Me ha dado el tomatillo de estos. Otro más. Estos son los palos. Y el suelo. Y esto creo que... Está pegado. Aquí están las instrucciones. Con esto voy a poner aquí. Apesorios. El suelo. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay una estructura. No las puedo girar porque tengo otra. Así. Y esto es algo así. Y así. Ya tenemos la parte de abajo y la de arriba. Y la de... Y el balcón. Bueno. Estaco a través de... El balcón. Porque no sé cuál va. Y claro. Y claro. Es un país de la parte. C. C. Creo que se sigue con esto. Vale. Vale. Ya sé. Estric. Largo. Que no. Bueno. Ya vamos a montar el castillo. Pero nos faltan los muebles. Y los dos muñecos. Y los dos muñecos. Los dos muñecos. Después. Esto. Creo. Que no. No. Si. Vale. Y ahora. Vamos a sacar. El mueble. Y voy a montarlo. A ver. Que tengo las tijeras. Voy a sacar más. A ver. Esa es muy pocas. Tardaré. En ese término. Bueno. Vale. Ya la acabamos de montar. Y me he puesto su corona. Y ahora. Vamos a jugar. Un poquito. Hiiii. Oye. ¿Dónde está mi sillón? Oye. Bueno. Hay que subirme así. Bueno no. Voy a subir más abajo. Así. Mejor. Ahora si. Spike está en su cama. ¿Ah? Oye Spike. Voy a poner mis cosas. de secreto a ver, a ver, a ver que mire toda la mente a ver, a ver, a ver que me suba ahí arriba que me cuesta a mi si, que quita la cama bueno ahora ahora me han dicho a Celestia para su móvil que la guarda aquí que va a venir ahora os la presento Princess, Talla y Sparkle y Rainbow Dash bueno, vamos a sacarlas ¿en serio? ah, vale tienes el tienes el bueno, ya lo hemos sacado y ahora lo vamos bueno, lo vamos a sacar aquí está el riesgo de usar no sé, lo lleva a eso así tiene que ponerlo va en un peine y lo dejamos ahí sus cositas y todo bueno, esta hermosa aquí está la princesa Rainbow Dash ay no todavía la hay en Sparkle voy a intentar tocar ya está he podido bueno, ahora van a venir vamos estoy ahí voy está abierto está abierto eh, será bien hola princesa Celestia bueno os lo voy a enseñar todo mirad este es mi comedor a ver que comedor wow sí que me ha hecho comedor sí me encanta y ahora este es mi baño ay sí, es muy chuli ahora vamos a ir a la frente de arriba que tengo más cosas ahí arriba por aquí tengo mi sala de relajación ¡eh! que no me ha subido sí que guay y ahí está mi cocina wow que chula como como el sillón está ahí arriba y no lo quiero coger pues puedo hacer todo el salto ups y este es mi balcón hola Spike y ahí está Spike hola Spike hola ya veréis qué vistas se ven guau sí qué vistas eh ¿quiénes son esos? sí no los ha invitado eh son niños hola niños hola eh poned en los comentarios qué pony os gusta Celestia Rainbow Dash o 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 os había dicho que tenía peines y por qué habéis traído uno porque Rainbow Dash quería usar el suyo así todo oye ya podías usar el lo demás no aquí aquí en mi ordenador he encontrado una página que se llama YouTube ¿qué es eso? no sé ¿qué? no lo sé ¿vale? a ver no no puedo terminar no no pero a ver a ver yo tampoco a ver a ver así ¿no sí que puedes teclear? así ¿y qué ponemos en YouTube? no sé es que no sé lo que es YouTube a ver es para ver videos es que lo que quieras anda pues mira vamos a poner el tal de YouTube y vamos a poner el canal Juan Juan Irene anda que chuli es nuestro canal a ver pasame todo sí muy muy guay a ver y a ver sí que me hacía guay bueno vamos a hacer otro ay lo vamos a meter aquí anda las dos notas y aquí ya que mi yalu dice que podemos participar en YouTube y este dice que ah este es para suscribir a nosotros este lo voy a ver bueno participaremos un día en YouTube sí ¿quiere participar un día en YouTube? pues claro que quiero que me vean oye creo que ya he estado participando anda nos han traído chucherías jodí yo quiero comer eso pues baja ahora me va abajo bueno el café y todo el café y las mandalenas es por fantásticos que sois todos y la tarta es para mí no es para ti es la tarta es para todos suscriptores que estáis en Juega con Irene y todos los canales de Irene bueno hasta luego y besitos hasta luego y ch knit y ya ¿porque sale ya 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 Gracias.